Y cuando me llené y regalando tu sonrisa Eras tú quien me dio más hábitos en los malos momentos Y cuantaba mis grandes secretos Y disfrutaba con solo verme en la ley Eras tú quien creyó que la música era más que mi sueño Y esta voz que ya no creyó que alcanzará siempre a ti Eras tú